Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo esta tendencia que anda ahorita en el 2019 Que ya había existido anteriormente pero ahorita anda de igual manera pegando un poquito o bastante Estos son los gels que vamos a estar utilizando mis chicas, es uno negro y uno blanco Esta idea la agarré del canal de Melisa Rocha, entonces estos créditos son para ella Puesto que ella fue el primer video de esta tendencia que vamos a ver en este video aquí con ustedes Y bueno como pueden ver estamos trabajando en la manita de práctica Esta manita de práctica la verdad se batalla bastantito para trabajar lo que son las uñas acrílicas aquí El diseño en sí está bonito pero no me quedó muy muy limpio el área de cutícula La verdad el diseño de mi amiguita Melisa Rocha está súper súper bonito, súper limpio Pero pues chicas es la primera vez que estoy haciendo lo que es este diseño, este efecto Y pues bueno el efecto se llama el efecto de uñas mágicas y pues espero que les guste bastante Espero que también ustedes se atrevan a recrear este diseño No tal y cual lo puedan ver aquí en el canal sino que ustedes mismas se atrevan a hacer lo que son estas uñas Que la verdad pues está en tendencia hoy en el 2019 Y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar la primer capa del esmalte en gel negro de la marca de GC Es el 01 creo, si no me equivoco Y pues bueno aquí lo vamos a estar dando la primer capa a tres de las uñas Porque en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando el color blanco La verdad esta manita pues no me gusta tanto chicas como para estar trabajando lo que son los diseños Pero pues quiero descansar mis uñas naturales para no estropeármelas Y poder seguirles compartiendo un poquito más de diseños en ellas Pero pues las tengo que dejar descansar un poquito para empezar de nuevo a trabajar en ellas Aquí estamos dando la segunda capa chicas Vamos a dar unas capas muy delgadas pero a la vez pues que cubra Si en caso de que tus hieles no cubran perfectamente bien pues les puedes dar la tercera capa Recuerda que las capas son delgadas No al, como se dice, no, o sea son delgadas pero no al máximo O no, no te vayas a poner a darle muy 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 poquito delgada a las capas Porque también puede ser que se pueda quebrar el gel o se pueda empezar a levantar O sea no te vayas a los extremos a poner las capas muy delgadas tampoco Tienen que ser unas capas pues delgadas pero no al extremo de casi no poner nada de pintura Y bueno ya después de esto lo vamos a meter a curar solamente por 30 segundos chicas Y después vamos a estar colocando el color blanco Aquí como pueden ver lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta Aquí vean esta uña la verdad no me gustó mucho como había quedado Pero ya había terminado el diseño chicas ya había terminado el video Y entonces pues dije pues no Después de eso de haber metido a curar la lámpara Pusimos la primer capa de, bueno una capita de nuestro sellador Cualquiera de su preferencia De nuestro top gel o nuestro gel finalizador Porque después de esto lo vamos a aplicar Y después de aplicarlo lo vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos también O a un minuto Y lo vamos a estar puliendo Pero lo vamos a estar puliendo para darle el efecto mate con el Spongic Tiene que ser como el Spongic Según a lo que yo vi aquí con nuestra amiga Melisa Rocha Pues fue de esta manera la cual ella lo realizó Y dijo que tenía que ser pulido No teníamos que aplicar un gel mate porque no nos iba a funcionar Tenía que ser pulido con la Spongic Entonces después de aplicar el gel vamos a curar por 60 segundos o por 30 minutos Y vamos a empezar a pulir Yo voy a pulir en esta ocasión con este buffer de Fantasineos Con el lado más suavecito Lo vamos a estar puliendo muy bien las uñas Como ustedes pueden apreciar las uñas Las demás uñas ya las había pulido Ya solamente les mostré a compartir O les paso a compartir lo que es la pulida de la uña del dedo índice Lo vamos a estar puliendo muy bien Tratando de no dejar ningún espacio brillosito Hay que pulirlo súper bien Después de eso pues retiro el exceso de polvo con este bledo Y después rocio el alcohol para terminar de limpiar súper bien lo que es la superficie Y pues que me vaya quedando mucho mejor el diseño Hasta aquí vamos perfectamente bien chicas Hasta aquí vamos muy muy bien Las uñas se veían limpias El área cutícula se veía más o menos Pero aquí en el efecto es donde me falló Es que por decir en el video de mi amiga Ella le pone como un adhesivo alrededor de área cutícula Pero yo no lo tengo Entonces por eso es que me falló al momento de aplicar los pigmentos Los efectos espejo Y bueno esa plaquita la que vamos a estar utilizando Vamos a estar utilizando alguno de los diseños de esta placa Pero lo vamos a estar haciendo con el mismo gel No vais a utilizar lo que son tintas para sello O esmalte regular Tiene que ser el esmalte en gel Este es el estampador con el que vamos a estar aplicando lo que es el sello Y como les dije con el mismo esmalte en gel Vamos a estar agarrando lo que son las pinturitas Aquí la vamos a estar aplicando en esta zona Y la vamos a estar aplicando en una buena cantidad Recuerden que como es gel no seca muy rápido Y como van a ser varias uñas podemos agarrar del mismo gel Entonces ese es un tip que les quiero pasar a mostrar El tip que yo agarré del video de mi amiga Y pues bueno ya solamente vamos a raspar con esta laminita que traen los estampadores Y vamos a agarrar pues la figurita que nosotros hayamos querido agarrar Aquí no se nota mucho porque bueno ahí está ya Y ya después de eso lo vamos a pasar a colocar en el área que tú más gustes En el área que tú quieras En el área que pues desees aplicarlo Yo en esta ocasión lo traté de aplicar casi en toda la base de la uña Más que no quedó en toda la base Y recuerda que después de aplicar lo que es el sello O los sellos que va a estar aplicando en las uñas Hay que limpiar muy bien si nos pasamos a área de piel Este al momento de aplicar el sello Porque si no curamos y eso se va a quedar pegado en la pielecilla Entonces pues como les digo yo si limpie Pero la verdad al momento de aplicar lo que son los efectos espejo Pues ahí es cuando se me manchó un poquito el área de cutícula Pero pues en sí no quedó feo el diseño Solamente es una propuesta que les traigo a compartir Recuerden que estos diseños o estos videos que yo les traigo a compartir Son puras puras ideas Pero pues como les dije yo esta idea la agarré de mi amiguita Melissa Rocha Así que muchos créditos a ella Porque realmente ella siempre trae como cosas nuevas Y pues yo a veces A veces no siempre Pero a veces si trato de agarrar consejos que ella nos da O tratar de agarrar alguna idea de los diseños que ella pasa a mostrar Y bueno aquí lo que estuvimos haciendo es agarrar La figurita con el estampado en color blanco Y lo vamos a poner en la uña de color blanco Blanco, si blanco Después de esto les voy a pasar a mostrar los efectos Ya después de esto, cure en lámpara perdón por 30 segundos Y ese es el efecto que vamos a estar aplicando en las uñas de color negro Es un color pues rojo metálico Rojo espejo algo así Y bueno pues ya el momento de que tú lo aplicas Agarras una pequeña cantidad Y tú lo vas aplicando sobre la uña Que acabas de aplicar lo que son el estampado Vean como es que va saliendo Ahí más o menos se nota Ahí le apliqué un poquito más Como va saliendo lo que es la figurita que nosotros estampamos Es por eso que se le llama efecto mágico O uñas mágicas Porque según tú vayas aplicando lo que es el efecto Y lo vayas tallando suavemente Pues va saliendo lo que es la figurita Que nosotros aplicamos con el estampador Después de nosotros Como ustedes pueden ver ahí la uña Se ve completamente roja Pero ya de una vez después de nosotros Aplicar el efecto muy bien Y que ya nos haya gustado como nos haya quedado Vamos a sacudir con el bledo chicas Y ustedes van a ver la diferencia que se ve Aquí ya sacudimos muy bien Vean las orillas chicas Vean las cutículas Ahí es donde sí me pasé de lanza Pero pues bueno Vean las figuritas como se ven bonitas Y para la uña del dedo anular Vamos a estar aplicando este otro efecto Esos efectos chicas No se los puedo dejar en la descripción del video De donde yo los compré Porque los compré aquí En donde yo vivo Entonces no tengo un link donde ponerles De igual manera los geles yo los compro aquí Nunca compro por línea Entonces yo lo que les muestro en el video Son los materiales que utilizo realmente Aquí en mis videos chicas Y los compro aquí donde vivo yo Y bueno aquí también vamos a sacudir muy bien Y ya después por último Aquí como están ustedes viendo Vamos a aplicar el gel finalizador Para que ustedes puedan ver Lo que es el terminado de estas uñas A mi la verdad me gustó bastante Lo que no me gustó fue el cochinero Del área de cutícula Pero en sí el diseño quedó muy bonito No le puse cristales No le puse Swarovski No le puse nada de lo demás Pues porque solamente lo que les traía a mostrar Es la idea de cómo hacer estas uñas Con el efecto este popular mágico Y bueno pues ya casi se va a terminar este video Ya solamente aplico gel Meto a curar por 60 segundos Y les voy a mostrar el resultado final Esperando que a ustedes les guste mucho Tanto como a mí Y que si lo llegan a recrear O lo llegan a hacer Me lo puedan compartir por su página de Instagram O por mi página de Facebook En la descripción del video Les estaré dejando el enlace Y me ayudarían mucho Compartiendo este diseño Este video Para que más gente se acerque a este canal Dándole un like Si te ha gustado el diseño O un dislike Y diciéndome por qué no En la cajita de comentarios Y pues te invito a que te suscribas Si no estás suscrito O suscrita Y le des un clip a la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un videito Pues recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Dibonaz Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez